lo que la policía más luego julio esto es dramático ahora tengo una preocupación cual porque y bonde es una pregunta pero si ella vuelve a hacer el preámbulo sin el preámbulo las formas de hacer política y los partidos de los muchachos por favor las formas de hacer política tú crees que debe de cambiar los partidos deben repensar totalmente reinventarse claro totalmente y sobre todo para tu poder enfrentar a la generación zeta que son las personas más raras del planeta la generación zeta eso ellos no tienen que ver generación sol también los zetas son del 1996 hasta el 2010 al padre esa persona no votan por colores no votan y que porque tú le dices mira apoya esto apoya no 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 esa gente tiene su idea clara pero que lo que me preocupa hay un libro que escribió visual que se llama sociedad de la transparencia y sociedad del cansancio que esos dos libros todos los políticos tienen que leerlo claro que que se debauman entonces cuando nosotros tenemos una seguro que leonel lo leyó claro que sí hay políticos que no se han leído un libro en su vida entera cuál es cuál es el problema esa generación tú le dices el 90 por ciento del pib se está invirtiendo de forma correcta lo que dice que lo que usted está hablando esa gente son muy explícale a mariano que es el pib eso es muy simple mariano mire no se debe contar no se debe contaminar con ese insurrecto pero yo lo que quiero es que quede muy claro que quede muy claro lo siguiente la antipolítica cada día cada día va creciendo la antipolítica y es muy posible que se convierta en el mayor por ti en el mayor partido cole mi miedo yo le tengo miedo al año 2028 y le tengo miedo al año 2032 porque yo no sé cuál va a desaparecer la identidad ideológica y programática por lo que yo quiero yo creo que para quiere hacer una pregunta en el 28 lo mejor es que va a desaparecer la vieja generación yo he sido yo he sido y va a venir una nueva generación yo soy parte de una nueva generación y he sido parte de la dirección de dos de los partidos mayoritarios de este país y uno de mis causas es precisamente la lucha por la transparencia y la institucionalidad de los partidos dentro de esa causa la exposición sobre la nueva política es uno de mis temas permanentes y debo decirte que genera es uno de los temas más controversiales dentro de los partidos porque porque cuando tú hablas de nueva política y dices que la sociedad cambió y que hay que ajustar la manera de ser política mucha gente interpreta que lo que tú quieres es desplazarlo dirigentes tradicionales entiende que lo que tú estás diciendo a los dinosaurios para afuera con miedo y temor pero de lo que se trata es de reajustar el discurso de reajustar las ideas y reajustar la práctica pero la experiencia de un viejo equivale a la iniciativa de un reto y con la combinar de manera inteligente la experiencia del pasado con la energía la vocación y la conexión con una sociedad que cambió que es verdad porque déjame decirte hay una nueva generación que demanda más en menos tiempo pero también tiene una dificultad es muy superficial analizando tarian paz muy superficial entonces yo creo que aquí el éxito de la república dominicana en el 28 va a hacer que el sistema de partidos entienda eso abra una conversación y también se democratice hay que permitir que más gente entre a la política analizando siga analizando para me gusta su análisis el secretario general está en lo suyo una pregunta importante no es el cambio de una persona de un rostro de una generación es un tema es un tema yo creo que más profundo que tiene que ver con la identidad y con la práctica y con la causa una pregunta vamos a ver preguntado pregunta importante a nuestro invitado como pasado presidente del colegio dominicano de psicólogos tuve en observación un comentario que usted hizo que me sorprendió que me sorprendió por el hecho de que usted se dedica al manejo de los macrodatos de la infotecnología y no es para ignorar que la organización mundial de la salud nos presenta un 25 por ciento de la población mundial con afección mental nos presenta que cada por cada seis años de personas limitantes o limitadas tenemos un año de discapacidad relacionada con la salud mental y tenemos un gasto mundial para el 2030 de 6 billones de dólares 12 cifras va a ser muy largo por afecciones mentales como usted me dice que estudiar psicología no es factible fuera de la mala política pública como usted me dice que no es factible estudiar la psicología con esa realidad en dos minutos lo voy a responde no pues la estoy esperando vamos a darle van y si no le da el tiempo está invitado a psicovisión que lo estamos esperando con una tabla con clavos ya bueno ya finalmente una pregunta deja no y en el aire hace un rato una dejan hoy una poca no hizo un análisis tan largo como el de yvonne preámbulo al estilo y con ferrer a mí es simple una amiga y vos te queremos nosotros conocemos de tu trayectoria y del trabajo que viene realizando muy bien ponderado eres un joven valioso y sencillamente cuestionar sobre cuál es tu parecer en torno a la escogencia de javier mi ley en argentina que es prácticamente hoy el presidente de esa nación en un momento donde él promete entre otras cosas eliminar el banco central eliminar la burocracia estatal así como también eliminar los subsidios a la gente que menos fue el mismo del patio pero oye antes de tú decir eso mi ley no ganó la primera vuelta sorpresivamente pero al unirse exactamente con la que ganó en tercer lugar correcto ya se da un eventual fractal pero miren lo que pasa tiene medio cara loco el esto cara no no es medio pero mira yo estaba en chile ahora yo dure varios días con el asunto de los panamericanos y en los taxis uno se alimenta mucho no es lo que viven y gabriel orish boric tuvo problemas de salud mental el mismo se internó tiene tdh el sufro de tdh el mismo lo admitió y él se internó por un tiempo y mi ley está dando muestras raras porque había una pequeña bulla atrás y él dice yo no me puedo concentrar eso no es un brote psicótico no me dejaron me hicieron una pregunta muy difícil y esto eso eso es mi ley argentina boric en chile fíjense es un poco estoy poniendo y la era de las redes sociales permite que esa escena se replique una y otra y otra vez en la mente de la gente pero hablando de lo que usted dice en la parte ya finalmente finalmente yo quiero decirle lo suyo una reflexión la juventud dominicana que me preocupa a un influencia le pagan por un post 50 mil 100 mil pesos por subir un post como es posible que una persona dure cuatro años de su vida estudiando en una universidad para que su primer sueldo sea de 20 pero las agencias y las marcas tienen que cuestionar eso es así que pena eso es para mí es indignante indignante lo que yo digo es verdad lo que tú dices los datos que tú citas pero la república dominicana tiene que asumir como políticas públicas que la salud mental es una realidad y sentirse depresivo y buscar ayuda eso no está mal verdad que sí pero que yo digo si somos mucho en esta etapa yo no quiero que la cierren por eso voy a tu programa para desarrollarlo más yo lo que digo que la detengan por 10 años igual que administración de empresas que la detengan por 30 años y que tanto administración tanto abogado yo no soy un tabu que la estadística o llamen a uve abogados hay demasiado abogado en área no quiere más con una falta de respeto eso a ellos entonces yo lo que estoy proponiendo no es que cierre la carrera definitiva sino que la detengan por un tiempo yo creo en la meritocracia que si tú lo quedas para pegarlo es el mejor pegado del mundo así tú lo queda para recoger basura a lo bien con excelencia pero aquí no aquí todo el mundo podría universidad a ustedes en abierto quieren que daría una venga dos veces a la semana que llegue y a quien sacaríamos de ese panel así no así no y van a quien usted quiere que sea que la pregunta debe ser nos quedamos con darían dos veces de semana y porque sacamos mariano yo debo recordarle al señor que era logrado que acaba de meter esa hora porque él es sarcástico tiene este hecho del mediodía desde que iván lo tomó yo he estado detrás por si acaso no lo sabe ay él no me gusta lo de detrás pero 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 es todo eso pero es así realmente bueno queremos agradecer darían daría total mediodía a esta hora con marioti ayer le dimos un fundazo marioti por estar mencionando al enemigo y cosas de él que tiene que calmarse solamente están diciendo mucho la palabra diablo yo le digo que el diablo y maldiciendo y todas las cosas pusimos a danilo pusimos abel y pusimos marioti será una línea de campaña el diablo quiere desaparecer pero claro por dios bueno iván y pero si me permite decir algo a los jóvenes dominicanos por favor si a mí me gustan las redes sociales porque revelan esta era del teteo cuando sale un iphone nuevo y cuando sale un hotel y jordan nuevo lo atraco se incrementa y yo me pregunto lo siguiente y es verdad que ustedes van a perder su vida por tener un buen año no es verdad que van a perder su vida por tener uno tenis jordan bueno yo les recomiendo a todos ustedes que estamos en la mejor era eso no es verdad que hay que ir a la universidad para buscar conocimiento la era del internet te permite buscar habilidades rápidas que tú puedes conseguir un trabajo pero escuchen esto la juventud que se sienten ahora fuertes siente que pueden hacer muchas cosas hoy todo eso pasa vivimos un país que necesariamente te necesitamos a ti duarte cumplió con su rol ya me ya cumplió con su rol y sánchez también yo lo que quiero saber dónde van a estar los nuevos padres de la patria para enfrentar una sociedad que está a punto de colapsar donde queda la ciencia la sociedad que da la ciencia y la sociedad dominicana le quiero decir una cosa específicamente a los padres ustedes dicen no porque yo no soporto ese niño no porque ese niño yo se lo entregué a dios no no te lo entrego al diablo también porque usted no es responsable con ello necesitamos construir un mejor país con más educación gracias el ente muy gracias a ti vamos a darle un aplauso mereces un aplauso de estos miembros tele reales tele realidad herman dirigiendo esto se pone bueno bien yo quiero que no te nos vaya para que recibas tuve para mí eso es un influencer pero este es un pequeño influencer de verdad que nosotros tenemos que aupar y recibirlo también con un fuerte aplauso el grande rey de hacer que está con nosotros recibiendo el aplauso mini influencia del gran ver con darian barca como está ver ahí cuando darian lo darian se ve que un buen padre tiene hijos o se me murió se me murió ay 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 bueno bueno dios los propósitos de dios derec qué bueno que estés con nosotros aquí pero vamos para que la gente conozca en contexto como un pedacito para que la gente te vea como derec este es nuestro hamper este es nuestro gavetero y un abanico para el calor acompáñenme a buscar mi outfit de hoy ahora me voy a cambiar para iniciar nuestra nueva aventura hablamos en breve mientras me esperan vayan conociendo mi hermosa casa este es un cuarto para los utensilios del hogar este es nuestro equipo de música el que me ayuda a practicar en casa y aquí ya llegó la navidad aprecien nuestro arbolito jo 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 ya está bueno de guía turística por hoy miren qué flow miren qué pinta les cuento que para mí y mi mamá yo estar en jazz mi yo que es mi academia de danza ha sido todo un reto pero gracias a dios lo hemos podido lograr mi madre se sacrifica mucho trabaja incansablemente para poder pagar la mensualidad y ahora tenemos un espectáculo y siento la necesidad de ayudarla con los gastos porque me pone muy triste al verla que se paga con un hombre sin descanso y sin yo poderla ayudar por eso recojo botellitas plásticas para venderla y ayudarla con mis vestuarios para el espectáculo y a veces para pagar la mensualidad ahora voy de camino para donde una vecina a la cual le hago el servicio de buscarle botellitas plásticas y ella me paga 100 pesos por cada funda llena de botellitas vamos acompáñenme a buscarme mis chelitos en este tiempo que he estado recogiendo botellas he creado mucha conciencia y este hábito me encanta porque más que un trabajo siento que estoy contribuyendo vamos a ver el aplauso fuerte para este hermoso niño este gran influencer dominicano y pude ver que de alguna manera sensibiliza a darían tú eres queda tú tienes no ponte el micrófono papi nueve años nueve años y cómo surgió la idea de hacer ese vídeo eso fue una vecina que decidió hacerlo para que yo ayude para que me ayuden a mí y que tú estás estudiando verdad ponte el micrófono en qué curso estás cuarto grado cuarto grado y tiene nueve años es por ahí el asunto sí y estudias bien no descuida tus estudios y tus amiguitos estudian sí que tú quieres ser cuando seas grande un gran bailarín y tener una fundación para ayudar a los niños eso es sensibilidad eso es sensibilidad pero tienes que estudiar aunque estudies baile tiene que estudiar la otra parte siempre va a ser importantísimo persigue tus sueños oye no lo descuide pero esas clases de la escuela son importantísimas para crearte una base verdad y eso siempre lo vas a tener porque ahí el intelecto no falla hasta que ya uno está muy viejito tiene lo físico sí puede fallar entonces esa parte es importante que la sepa que que tú necesitas ahora mismo que en qué sectores la caleta campolino las caletas y esa casa donde está tu madre allí está sumado por aquí la madre y es un hermanito yo quiero resaltar héctor gómez nuestro editor de deportes que hizo este contacto de hecho lo subió a las redes porque héctor usa las redes con propósitos positivos y hubo esta reacción de la primera dama y varias partes te comunicaste con se comunicaron con la primera dama la madre no venden un micrófono héctor por favor vamos a ver ayúdenme aquí ven julio bebé ya ahí mismo quédate ahí héctor todavía no se ha comunicado de hecho yo le pregunté a su mamá hoy y le puso un mensajito a raquel pero seguro que se va a comunicar ahora y yo me iban lo publicó en su plataforma y están tratando de reunir 450 mil pesos también para la casita ayudarle con la casi es el terreno es de ustedes es de ustedes pues esto no se pone tan difícil aunque el nivel me debe cuatro casas que ya están en proceso ya no quiero que se me escasa que nos han ayudado a darle a gente carlos bonilla me y todo el equipo este niño el terreno es de ellos yo creo que es muy fácil hacerle su casita tú tienes computadora en estable no a iván y un televisor que también hablé con bolívar hackers se le va a dar elevada yo lo voy a pasar a través del hogar más corizano pero ya lo tenemos pero por lo menos la tabla yo quiero regalarte la que dicen que yo no regalo una observación de medio segundo a directer tu madre trabaja y se pasa como una gran mujer no como un hombre como una gran mujer iván quiero destacar también a yocasta valenzuela que está por aquí que ella es la que tuvo la visión de colgar el vídeo y el la presidente de la propietaria de la escuela de danza donde estaba y está por aquí pero venga cayó casta y la madre vengan rapidito vengan venga no se preocupe la tarjeta de solidaridad para la madre también para empezar y claro de hecho quiero hacerle un llamado a tony y peñaguaba estuve esta mañana él me invitó a algo de peña gómez ayer que no pude ir pero que se celebró con mucho éxito el nuestro recordado peña gómez no al gabinete social a ver cómo nos puede ayudar ahí yo que préstale derek el micrófono que que necesitan ustedes además de la casa que vamos a contactar al mibet al ministerio de vivienda la el terreno es de ellos es hacerle su casita y vamos a hacerla con dios delante amén todo es para la gloria de dios amén amén a ver qué necesitan ustedes bueno de hacer que mi nombre es carmel lydia garcía como ya lo habían revisto en el vídeo nosotros somos una familia humilde y necesitamos que trabaja bueno yo vendo salchichas lo que muchas personas le conocen como pincho porque a mí se me ocupa él tiene muy buena intención pero pero el trabajo infantil hay que hay que manejar eso con eso de esa intención de él de querer ayudar lado con sus botellitas sus cosas vamos que él se concentra en su estudio ella estudia también la mamá estudia también pero él me me ocupa que él no piensa en trabajo exactamente sino en estudiar es la parte que yo quiero aún con la buena intención que está en su corazón no porque lo del traer no ve no ve la recogida de botellas como como un trabajo sino en primer lugar para ayudarme a mí con el pago de la calle muy noble y se convierte en segundo lugar para para ayudar con el medio ambiente pero en qué trabaja usted yo vendiendo salchicha vamos a ver cómo podemos con la tarjeta solidaridad ahí nos puede ayudar gloria reyes y toni peñaguaba seguro que me marcan en minutos quédense por aquí simplemente queríamos conocerte derek y ver cómo podemos esta plataforma usted me pregunto que quién es que yo sería que me ayuden con con el medicamento de él que el medicamento es exportador de falsemia y yo soy epilética él él usa el ácido fólico y la ese suelva ni complejo ve lo que se siente no te preocupes yo utilizo la que se llama en valpro mira ahí si vamos nosotros intervenir una vamos a ver es iván iván que quiere decir al van iván yo harían quiere decir algo iván yo siempre he dicho que cada vez que una persona ahora al cielo pidiendo por un milagro y hay creyentes gente que cree yo perdí un hijo teniendo todos los pampes del mundo y lo di y él él le está diciendo a todo el mundo aquí en este país le está diciendo miren es no es verdad que hay que ser delincuente no es verdad que hay que hacer la cosa mal hecha yo lo único que estoy persiguiendo un sueño yo lo único que quiero tratar de diferente en un país tan difícil de desarrollar y yo que creo que cuando él ha orado yo sé que lo ha hecho pidiéndole a dios algo yo sé que él necesita una respuesta por eso la respuesta que yo tengo que yo le voy a dar a su madre cien mil pesos para que ellos extraordinario excelente también este señor que le dicen el pequeño de la mar que quiere hacer un donativo con el transporte a la madre si lo puedes decir ok ok le voy a regalar tres mil pesos pero espero que no pero el aire no al aire pequeño está bien se agradece por la intención no manejar nada de asuntos de dinero efectivo pero si queremos que llegue se ayuda e identificar es porque valoramos mucho eso pero no nos gusta ni ni no 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 no